¿Qué tal chicos? Aquí Raider con un nuevo video, espero que estén muy bien Y bueno chicos, más que nada este video lo voy a hacer así de volada para no tardarme tanto Y pues que... que no me vaya muy a fondo, ¿vale chicos? Más que nada este video es para comentarles y a lo mejor el título se va a llamar el último video Y tampoco no lo sé Y bueno, esta semana chicos la verdad es que no pienso subirles ningún video Y no porque yo quiera La verdad es que bueno, estoy afiliado a una partner que se llama VASP Group La cual está pero si horrible Y bueno, eso es lo único que voy a decir Me voy a decir más porque si no YouTube no sé qué le voy a hacer a este video A lo mejor le elimine A lo mejor pues me dé problemas y demás Pero bueno, no quiero eso Más que nada chicos porque esta partner llevo afiliada con ella alrededor de 4 meses o 3 meses creo No me he generado ninguna ganancia Les doy muchas reproducciones al mes Y la verdad es que no me genera nada Ya me tizoristudes de desvinculación No me desvinculan la cuenta No obtengo respuestas de esta partner Entonces chicos El sorteo de la especial 200 subs sigue en pie El día martes de la próxima semana Voy a dar los resultados de quien va a ser el ganador del mes de Xbox Live Pero bueno chicos Más que nada para comentarles que haré un nuevo canal Haré un nuevo canal así como lo escuchan Aquí abajo en los comentarios de este video Espero que me dejen más o menos como les gustaría que se llamara el canal Algún nombrecillo por ahí Espero que me apoyen igualmente en el otro que voy a hacer Y más que nada pues como les digo y les comento la partner Si llego a obtener alguna respuesta de ellos en esta semana En el transcurso de toda esta semana Pues y si me desvinculan la cuenta y todo Pues a lo mejor ya dejaré de este Bueno más bien seguiré haciendo videos ya la próxima semana O en cuanto me desvinculen mi cuenta De ellos para pues seguirle subiendo videos en este canal Y si no chicos pues haré uno nuevo Depende de como les digo en los comentarios Déjenme como les gustaría que se llamara el otro canal Y pues ya en el otro canal seguiré subiendo más gameplays Muchísimas cosillas más nuevas chicos Y pues bueno Ahora si que este canal si ustedes quieren seguir suscritos aquí Pues adelante Si quieren desuscribirse y suscribirse al otro Pues igualmente adelante Ahora si que va a ser cuestión de ustedes Reto de subs lo iniciaremos de nuevo O sea todo todo lo que teníamos planeado O bueno tenía planeado yo aquí Lo iniciaremos una vez más O nuevamente en el canal nuevo Y ya con cosillas mejoradas y todo eso vale chicos Espero que me desvinculen la cuenta La verdad es que esta cuenta pues ya le tengo cariño Ya 200 suscriptores Y ya le tengo cariño a esta cuenta Si llegan a desvincularme la pues que bueno Para unirme a una mejor o una partner mejor Y si no pues tendré que hacer un nuevo canal Espero el apoyo de ustedes chicos Compartan el video O el canal nuevo si es que llego a ser uno Igualmente pues Espero que se suscriban al nuevo canal Igualmente me dejen sus likes Me comenten y demás Y pues bueno más que nada esto chicos Espero me apoyen Muchas gracias por todo ese apoyo que he tenido de ustedes Y bueno para no hacerlo tan largo Y que dure mucho eso Porque lo que menos quiero es que dure Pues es todo chicos Geometry Dash la laptop de mi hermano quedó divina Entonces Geometry Dash lo voy a poder grabar en la laptop de mi hermano Con una calidad súper mejor Súper más genial Voy a ver si puedo igualmente grabar Five Nights at Freddy's Para subírselos Agar.i o sea infinidad de juegos Que al arreglar la laptop de mi hermano quedó divina Quedó fantástica para poderle subir gameplays más padres Vale chicos No voy a dejar de subir Halo Reach Halo 4 Call of Duty Advanced Warfare Plants contra Zombies normal Garden Warfare Muchas cosas que a lo mejor a ustedes les gustaban No les voy a dejar de subir Si es que inicio en el otro canal Pues la subí ya en el otro canal Y pues igualmente haré todas esas modificaciones Facebook, Twitter, Instagram Y Twitch Y todas las páginas a las que estoy vinculado No van a dejar de existir Van a ser las mismas Únicamente pues les modificaré el nombre y demás Conforme al nombre del nuevo canal Y pues creo que es todo vale chicos Espero que les haya gustado Espero que me apoyen Espero que pues Me ayuden con esto más que nada Como les repito aquí abajo en los comentarios Si es que llego a iniciar un nuevo canal Pues mientras vayan dejando algunos nombrecillos Que les gustaría que este Pues que hiciera No más bien no que hiciera Sino para que se llamara el canal Igualmente pues modificaría mi Gamertag De Xbox Live Ya este Ya tiene mucho tiempo el mismo Gamertag Entonces lo modificaría Para igualmente pues Ser visto en YouTube Vale chicos Más que nada esto Muchas gracias por todo ese apoyo Espero que estén súper bien Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Ya saben Seguidme en mis redes sociales Todos aquellos que no lo hacen Para que estén enterados Más a fondo De lo que publico De lo que hago De las fotos De lo que Sucede a mi vida diario Vale chicos Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Que estén súper mega bien Espero su gran Y poderoso apoyo de ustedes Y adiós